Fuente espiritual preparado para ustedes este noveno día de la novena a la sangre de Cristo. Preciosa sangre de Cristo, limpia mi mente y mi corazón y alcánzame toda bendición. Padre eterno, le ofrecemos la preciosa sangre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, el sufragio de nuestros hermanos difuntos y por las necesidades de la Santa Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de la Sangre de Cristo Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la Sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la Sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Y en fe, colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de las personas que el Señor enviará a ella, así como todos los alimentos y los bienes que Dios generosamente nos envía. Con el poder de la Sangre de Jesús, sellamos nuestro cuerpo, alma y mente. Sellamos nuestro trabajo, negocios de nuestra familia, vehículos, carreteras y cualquier medio de transporte que utilicemos. Por la gracia redentora de tu preciosa sangre, envíanos a la Santísima Virgen y a San José, acompañados de San Miguel Arcana, San Gabriel, San Rafael, para que nos defiendan y protejan de todo espíritu inmune. Te agradecemos, Señor, por tu sangre que nos preserva de todo mal. Amén. Acto de Contricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón y con ellos he ofendido a Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifica del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos une a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres. Sangre de vida, de unidad, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la iglesia y la redención del mundo. Señor Jesucristo, haz que todos los pueblos te puedan bendecir y agradecer aquí en la tierra y en la gloria de los cielos con el canto de alabanza. Nos has redimido, Señor, con tu sangre y has hecho de nosotros un reino para nuestro Dios. Amén. Amén. Peticiones comunitarias. Por la gloria de tu santo nombre, por la venida de tu reino y por la salvación de toda la humanidad. Por la santidad de la iglesia, por el sumo pontífice, por los sacerdotes, religiosos y laicos misioneros. En acción de gracias por nuestra redención, por la conversión de los pecadores, por la doce y la aceptación de tu palabra y por la unidad de todos los cristianos. Por nuestras necesidades espirituales y temporales y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Por las autoridades civiles y militares, por la paz y justicia entre los pueblos. Por todos los que hoy han de morir, por las almas que esperan en el purgatorio. Por la liberación de los oprimidos del demonio. Por los jóvenes que sufren cualquier tipo de adicción y por las familias que no falte del pan de cada día. Por los que no tienen trabajo, por los enfermos, los afligidos y por los que se han encomendado en nuestras oraciones. Para que la sangre preciosa de Cristo rompa todas las cadenas de pecado, de apegos y ataduras humanas, materiales y espirituales. Por nosotros, para que crezcamos en la fe, esperanza y caridad y en reparación de nuestros pecados. Oración a Nuestra Señora de la Preciosa Sangre Oh Virgen María, el Espíritu Santo te cubrió con su sombra y diste naturaleza humana a tu divino Hijo, sin la cual no habría podido sufrir ni redimir. Al octavo día de nacer lo llevaste al templo para su primer derramamiento de sangre como anticipo de la cruz. En Cana de Galilea lo impulsaste hacia su hora de redención, pidiéndole comenzar su vida pública a lograr su primer milagro. Junto a la cruz, estuviste de pie como activo participante de la redención, y tú misma escuchaste ser nombrada Madre de la Humanidad. Cuando tu hijo fue bajado de la cruz y puesto en tus manos, como en una patena, aunque no eras sacerdote, pudiste decir de verdad, como ninguno de ellos jamás lo ha dicho, las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Así el cáliz que él bebió y el pan que ofreció fueron preparados por ti como por un acólito del divino amor. Virgen de la Preciosa Sangre, concédenos por la sangre que tu hijo derramó, que no se derrame más la sangre de nuestros hermanos. Intercede por la humanidad doliente para que sean perdonados los pecados del mundo. Te lo pedimos por los méritos de la sangre preciosa, de aquel de quien tú piste arca de la nueva alianza. Tú eres su madre y también nuestra madre, en el tiempo y por siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Texto bíblico, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Juan 19.34 Texto de un santo Mira los salivazos de mi rostro que recibí por ti para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las boquetadas de mis mejillas que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti que en otro tiempo extendiste con esta mente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Himno litúrgico, brazos rígidos y yertos. Brazos rígidos y yertos por dos garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y sus caminos irte, alabando y bendiciendo y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desnerida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Cuarto cántico del siervo de Yahvé. Isaías 52, 53. Sí, mi servidor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Él fue despreciado, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una abeja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, porque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará asociado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y dígamosle, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así a la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que elevado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestro pecado, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, su reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, digno con toda justicia de ser amado sobre todas las cosas, derrama sobre nosotros los dones de tu gracia, para que la herencia celestial que la muerte de tu Hijo nos hace esperar confiadamente, logre ser alcanzada por nosotros en virtud de su resurrección. Por nuestro Señor Cristo, tu Hijo. Amén. Voces bíblicos. Circuncidieron al niño la octavo día, y con José el nombre de Jesús le daría, como el santo arcángel le indicara a María. Preciosa sangre de Cristo, limpio mi mente y mi corazón, y alcánzame toda bendición. En Getsemaní, entre gran agonía y duelo, grandes gotas de sangre caían hasta el suelo. Era Jesús sufriendo gran pasión por nuestros hierros. Preciosa sangre de Cristo, limpio mi mente y mi corazón, y alcánzame toda bendición. Mientras Pilato envía a Jesús a flagelar, y los verdugos lo azotan con crueldad, el pueblo pide de Barrabás su libertad. Preciosa sangre de Cristo, limpio mi mente y mi corazón, y alcánzame toda bendición. Por la corona de espinas, la sangre cae por sus oídos. Los soldados gritan con sorna, salve rey de los críos. Y hoy repiten la historia, tantos impíos. Preciosa sangre de Cristo, limpio mi mente y mi corazón, y alcánzame toda bendición. Camino al Calvario, derrama su sangre Jesús. Hoy, Verónicas y Sirineos, que sean sal y luz, son necesarios que ayuden al prójimo con su cruz. Preciosa sangre de Cristo, limpio mi mente y mi corazón, y alcánzame toda bendición. Cerca de las tres, hasta por su Padre, se sintió abandonado. Parecía que su sangre, ya toda había derramado. Con las últimas fuerzas, deja a María, a su discípulo amado. Preciosa sangre de Cristo, limpio mi mente y mi corazón, y alcánzame toda bendición. Sangre y agua brotaron de su costado. Este era el Hijo de Dios, dijo sorprendido el soldado. Pero no era el final, porque muerte, demonio y pecado, los venció al tercer día resucitado. Preciosa sangre de Cristo, limpio mi mente y mi corazón, y alcánzame toda bendición. Letanías a la sangre de Cristo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchame. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Sangre de Cristo, Hijo Unigénito del Padre Eterno, Sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado. Sálvanos. Sangre de Cristo, del Nuevo y Antiguo Testamento. Sálvanos. Sangre de Cristo, derramada sobre el mundo en la agonía. Sálvanos. Sangre de Cristo, manando una abundancia en la plagelación. Sálvanos. Sangre de Cristo, vertida por la coronación de espinas. Sálvanos. Sangre de Cristo, derramada en la cruz. Sálvanos. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación. Sálvanos. Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón. Sálvanos. Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrescante para las almas. Sálvanos. Sangre de Cristo, corriente de misericordia. Sálvanos. Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios. Sálvanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires. Sálvanos. Sangre de Cristo, fuerza de confesores. Sálvanos. Sangre de Cristo, inspiración de las vírgenes. Sálvanos. Sangre de Cristo, socorro en el peligro. Sálvanos. Sangre de Cristo, alivio de los afligidos. Sálvanos. Sangre de Cristo, solaz en las penas. Sálvanos. Sangre de Cristo, esperanza del penitente. Sálvanos. Sangre de Cristo, consuelo del moribundo. Sálvanos. Sangre de Cristo, paz y ternura de los corazones. Sálvanos. Sangre de Cristo, prenda de la eterna gloria. Sálvanos. Sangre de Cristo, que libras a las almas del purgatorio. Sálvanos. Sangre de Cristo, digna de toda gloria y honor. Sálvanos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Nos has redimido, Señor, con tu sangre, y has hecho de nosotros un reino para nuestro Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has señalado a tu Hijo Unigénito como Redentor del mundo y por tu voluntad. Ha comprado la paz con su sangre. Te suplicamos, nos hagas dignos de adorar el precio de nuestra salvación y por su fuerza nos veamos preservados de todo mal en esta vida y podamos gozar de sus frutos eternamente en el cielo. Cristo nuestro Señor. Amén. Consagración a la sangre de Cristo. Te damos gracias, Hijo de Dios, por haberte encarnado, haciéndote nuestro hermano y traernos el amor del Padre Celestial y la gracia del Espíritu Santo. Te bendecimos, buen Pastor, por haber dado la vida por tu rebaño, purificando y santificando a todos los que cumplen tu palabra y haciéndonos partícipes de tu sacrificio redentor. Te adoramos, Cordero de Dios, porque por medio de tu sangre preciosa quitas el pecado del mundo. Te glorificamos, Jesús, camino, verdad y vida, porque al entregar tu vida por nosotros nos diste una nueva esperanza. Por tu muerte y resurrección podemos ser instrumentos de misericordia y reconciliación. Alabamos, pan de vida, por los sacramentos que nos dan la gracia divina, nos restauran, sanan, liberan y santifican. Te damos gracias, Salvador. Por aquellas personas que despertaron nuestra fe y por los que nos guían por el camino del amor. Te exaltamos, médico de las almas, por tu sangre preciosa, pues en ella encontramos la llave que nos abre y explica el misterio del dolor y el sufrimiento. Nos consagramos a tu preciosa sangre, Jesús, nuestro Redentor, y renovamos las promesas bautismales. Renunciamos a Satanás y sus obras y deseamos con ardor ser mejores miembros de tu iglesia, más alegres y entregados al servicio. Nos consagramos a ti que eres la resurrección y la vida y unidos con tu dolorosa pasión te ofrecemos nuestra vida para dar fortaleza y confianza a los que sufren, para volver a los extraviados, para consolar a los moribundos y para suplicar el perdón de los difuntos. Señor Jesucristo, vid verdadera. Por el poder de tu sangre preciosa, ayúdanos a ser fieles a esta consagración. Jesús, profeta de Dios, ayúdanos a difundir este mensaje de redención para aumentar el número de los que honran tu preciosa sangre para la mayor gloria de Dios, la salvación de las almas y nuestra propia santificación. Por intercesión de los siete dolores de San José, de la Virgen dolorosa y de nuestro santo ángel custodio. Danos la gracia de vivir esta consagración para contemplar, adorar y reparar tu preciosa sangre. Amén. Recimiento cotidiano. Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús para el perdón de nuestros pecados, en sufragio de nuestros hermanos difuntos y por las necesidades de la Santa Iglesia. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.